Iron B, G Black, Flaquito Swag, los jefes de movimiento J&P Cuidado que estoy caliente y nadie diga que me calme Tengo fuego por la vena por eso no soy cobarde Cuidado si usted me pasa manito no te me alarmen Tu jeba está en hueso ya me le comí la carne Tranquilo fiera que yo no estoy en gente Baja el tono para no romperte todos los dientes Darte un par de machetazos y te darte debajo el puente Si veo que te mueves yo te rajo nuevamente Yo parezco un niño serio pero no es la realidad Cantando en esta mierda yo me he dado a respetar He mangado pa' de menores nadie me puede topar Te lo partí, te lo metí y bésale la mano a pa' y quiere más Dime si quieres que yo siga Iron B, G Black, G Black, un homicida Aquí estamos todos calientes loco, corre por tu vida Tú mata a las menores cuando tú le pegisidas Eso es así, tú ves que lo que es Mi respeto, si ya yo me lo estoy ganando Yo no me lo gano hablando, me lo gano improvisando Mi respeto, si ya yo me lo estoy ganando Yo no me lo gano hablando, me lo gano improvisando Mi respeto, si, ya yo me lo estoy ganando Yo no me lo gano hablando, me lo gano improvisando Mi respeto, si, ya yo me lo estoy ganando Yo no me lo gano hablando, me lo gano improvisando No me falta, me sobran tornillos, el cadena con candado Pa' que no salga el galillo, si te pasa fácilmente este ratrillo Mi vida es un infierno, ya está con el diablo, yo me quillo este ratrillo Pero ustedes ya están asustados Tu vida corre peligro si nunca te has secuestrado En esta vaina estoy tocado, fumosito y enrocao Siempre estoy en alta donde que estoy enotao Me da pa' matarme pero pienso por la mente Los pies tengo el espalda y los ojos tengo en la frente Cuidado si te pasas y te enfrentas con este demente Solamente te aconsejo que no están perdiendo dientes Respecto a los rangos, palomo Mi respeto, si, ya yo me lo estoy ganando Yo no me lo gano hablando, me lo gano improvisando Mi respeto, si, ya yo me lo estoy ganando Yo no me lo gano hablando, me lo gano improvisando Mi respeto, si, ya yo me lo estoy ganando Yo no me lo gano hablando, me lo gano improvisando Mi respeto, si, ya yo me lo estoy ganando Yo no me lo gano hablando, me lo gano improvisando La policía, loco, ya me ando buscando Llego tu papá, así que respeta los rangos Files de chepeadora, me andas buscando Llévate de mí, porque soy astuto No soy policía, pero soy corrupto Si te pones fresco, yo me pongo bruto Salgo hasta de noche, loco, yo nunca me asuto Tiquito y loco, pero como quiera justo Mi respeto, sí, ya yo me lo estoy ganando Yo no me lo gano hablando, me lo gano improvisando Mi respeto, sí, ya yo me lo estoy ganando Yo no me lo gano hablando, me lo gano improvisando Mi respeto, sí, ya yo me lo estoy ganando Yo no me lo gano hablando, me lo gano improvisando Mi respeto, sí, ya yo me lo estoy ganando Yo no me lo gano hablando, me lo gano improvisando Ya, tú ves que es lo que Con nosotros no, malo pariseo Auténtico, el contacto Jan en micro, J DiCaprio Los jefes movimientos Iron B, J Black, Blaquito Swap Lindo de película